Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista, ya compartió un video con Francesca de Mesa en algo mucho y comenta este video. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse en este canal y compartir video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Ya me han compartido una escena en su cuenta de Instagram donde se hizo cercana su coprotagonista Francesca Chihiemi en una serie de televisión. Sin embargo, este intercambio provocó la reacción de Demet Özdemir. Özdemir en su comentario sobre el video usa de frase esto me rompió mucho. El guapo de Can Yaman es uno de los nombres de usuario que usa activamente sus cuentas de redes sociales. Compartió una escena con Francesca Chihiemi en el plato de un drama de esperto gran interés entre los fans. Sin embargo, esta publicación generó una reacción inesperada. Un compartirío realizado por Demet Özdemir en el video que Can Yaman publicó en su cuenta de Instagram generó grabaciones recibidas entre los fanáticos. Özdemir dio una emotiva reacción con una expresión como, esto me dolió mucho. Aunque ella lleva a cabo una información clara sobre las reacciones de la dupla, este comentario de Demet Özdemir nos hizo pensar que la reacción entre ellos había terminada o era de lo más agresiva. La emotiva respuesta de Özdemir también generó especulaciones ante sus fans y esta situación pasó a ser propiedad de su revista. Los servicios de John Yaman al video en cuestión u otra declaración sobre esta situación aún no se han hecho. Aquí llegó más al final de nuestro video. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.